La situación del Partido Liberal de Honduras el día de hoy, la bancada decidirá, se exigirá con Mario Segura como jefe de bancada o le dará la oportunidad a una joven promesa de este partido, el diputado Rubí Hueso, a su criterio. Usted que conoce de cerca a estos políticos liberales, ¿qué le conviene más al Partido Liberal en esos momentos? Mire, nosotros pertenecemos a la plataforma Pacto de Unidad Liberal Pool, donde nuestros objetivos son bien claros. Nosotros buscamos la unidad granítica del Partido Liberal a lo largo y ancho de nuestro país, en todos los extractos de la sociedad hondureña. Y por ende, yo creo que hoy es un buen arranque. Nosotros elaboramos un pronunciamiento el día de ayer, donde ya circula en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde le damos el apoyo incondicionalmente a Rubí Hueso. ¿Por qué se lo damos a Rubí Hueso? Porque apostamos en la juventud hondureña. Y con Rubí Hueso en la bancada del Partido Liberal de Honduras, en el Congreso Nacional, le estamos mandando ese mensaje a los jóvenes, que sí le apostamos a ellos, y que ellos son el futuro y la cara del Partido Liberal de Honduras. Y por ende, nosotros hemos hecho ese pronunciamiento para efectos de que esos cambios, que los diputados razonen y que le den el voto a Rubí Hueso para efectos de que nuevos rostros dirijan la institución política representada en el Congreso Nacional. ¿Y qué cambios a su criterio deberían existir en la bancada del Partido Liberal para este 2024? ¿Debería alejarse del oficialismo o acercarse? ¿Qué opina usted? Bueno, mire, es que primero, haciendo los cambios en la bancada del Partido Liberal, de hecho, viene una reingeniería dentro de esa bancada para efectos de crear mociones de ley que le favorezca al pueblo. Yo creo que el Partido Liberal de Honduras, todas sus posiciones deben ser en beneficio del Partido Liberal de Honduras y en beneficio de la sociedad hondureña y no de intereses particulares, que eso es lo que le ha hecho daño a la sociedad hondureña. Por eso es que la sociedad hondureña ya no cree en los políticos, porque los políticos mienten de la noche a la mañana, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. Por ejemplo, lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque no han mejorado, no han puesto su granito de arena para ratificar todas las cosas malas que sucedieron en los 12 años del Partido Nacional. Mario Segura afirma tener la mayoría de votos de los diputados. ¿Qué decir al respecto? Bueno, eso se va a definir hoy a las 2 de la tarde cuando haya un perdedor y hay un ganador. Lo bueno es que la contienda se está dando dentro del Partido Liberal, cada quien tiene el derecho de elegir y ser electo y por ende nosotros que le apostamos a un cambio dentro del Partido Liberal, preferimos que sea Rumi Hueso el que dirija la bancada del Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional. Abogado, ¿qué significa un cambio de bancada en el Partido Liberal, ya que dicen que están un poco divididos? ¿Esto afecta o no va al Partido Liberal? Mire, el cambio que significa en la bancada del Partido Liberal es que sería un nuevo rostro con una juventud que le da mejores futuros a la sociedad hondureña y por ende las jóvenes que queden ahí. Si el caso de Rumi Hueso tiene que ser conciliador, tiene que llamar a los diálogos, tiene que llamar al consenso para efectos de unificar al Partido Liberal. ¿Cuánto ha dividido el Partido Liberal? Es que el Partido Liberal, recuerde que desde las elecciones internas pues han habido ese fraccionamiento y lo que se ha perdido es que cuando hay un ganador y hay un perdedor, el ganador no acepta al perdedor y el perdedor no se une al ganador y por ende esa fracción ha venido haciendo laceraciones al Partido Liberal de Honduras y que hasta aún se mantiene. Por eso es que se ha creado una plataforma de Pacto Unidad Liberal Pool que va a ser un movimiento muy pronto y esperamos nosotros darle al Partido Liberal de Honduras, darle a la sociedad hondureña un nuevo outsider, un nuevo candidato o una nueva candidata para efectos de traer todos esos votos independientes y volver a fortalecer al Partido Liberal de Honduras. ¿Y en la agenda de esta plataforma que usted dice que ha creado para fortalecer al Partido Liberal de Honduras está cambiar lo que es la directiva de estos momentos del Partido Liberal? Mire, nosotros, nuestros objetivos es que cada departamento decide por su departamento, así en todos los extractos. O sea, por ejemplo, para elegir las nuevas autoridades del central ejecutivo, nosotros consideramos que debe ser en asambleas, en un municipio y ahí va a salir electo el departamental. Y esa asamblea debe de respetarse, debe de respetarse para efectos de que cuando sea la elección no haya aquel manuseo y sacar a los que mandan y poner los que ellos quieren. Eso debe de determinarse en el glorioso Partido Liberal para tener nuevos rostros tanto en el central ejecutivo como en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo.